y hola de nada, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy señores y es sobre microsoft y la xbox 360 señores microsoft prácticamente les ha partido el culo a playstation 3 y hoy juntos bueno lo que dice el reporte acá de que microsoft ha vendido solamente en el mes de mayo en los estados unidos 160 mil xbox 360 solamente across usa en los estados unidos en el mes de mayo esto dice también que bueno con esta venta microsoft ha ganado 209 millones de dólares no mames esto quiere decir que prácticamente esto ha ganado tanto la playstation 3 a la wii porque porque dicen que inclusive si el playstation 3 y la wii se juntan por así decirlo en ventas automáticamente no van a poder ganar a las ventas de la xbox 360 señores así que mayo fue de xbox 360 señores por una vez más creo que muchos muchos meses microsoft está que le da una paliza a playstation 3 y a wii en lo que son ventas no es lo que estaba leído aquí no así que señores si tienes una xbox 360 provecho gózala así que me despido Fintuxa live favorito comenta microsoft está que la rompe prácticamente con este informe que les quiero dar a entender gente de playstation 3 que estamos prácticamente jodidos un poco porque porque al sony al no generar ventas prácticamente como que no nos no hay plata al no haber plata no haber inversión si no hay inversión no playstation 4 o se van a ahorrar más cambio de microsoft hay plata vendemos más cosas es un 720 más rápido para ustedes me entendieron el mensaje así que me despido Fintuxa live favoritos comenta y nos vemos hasta la próxima chau